Confusión, desorganización es igual a aglomeración. Fue la primera, esto marcó la primera jornada de vacunación de las personas mayores a los 75 años de edad, por sobre todo en el hospital de Trinidad. Vean lo que pasó. Más de dos horas tuvieron que esperar a los adultos mayores para recibir sus vacunas anti-COVID en el hospital de Trinidad. Salud Pública estableció que las personas de 75 años debidamente agendadas podían ser inmunizadas desde este martes, pero la aparición de personas que aún no fueron notificadas retardó la vacunación. ¿Desde qué hora están abordando? Antes de las doce y media. ¿Ustedes tienen agendamiento para hoy? Para hoy, para la una. ¿Desde las doce están esperando acá y aún? Estamos esperando y acá todavía no podemos llegar. No muy buenas, pero vamos a decirle buenas, porque hace dos horas que estamos acá y no sabemos ni me va a tocar, porque hace cuánto tiempo que nos agendamos bien. ¿Ustedes tienen turno para hoy? Para hoy a la una. ¿A la una? Sí. Sin embargo, ¿siguen esperando acá? Sí, seguimos esperando y parece que adentro está hecho un desastre. Acá ya un poco más listero, ya pasaron la peor parte, vamos a decirlo de esa manera. Dicen que estuvieron vacunando personas que no estaban agendadas anteriormente. ¿Y es por eso también le tardaron? Por eso posiblemente ahora decidieron otra vez que solamente las personas agendadas van a ser vacunadas. Para algunos, la vacunación contra el COVID es un premio a la paciencia, mientras que otros no renunciarían a la ansiada inmunización. Y ante tanta desesperación, la prensa fue de nuevo la culpable. Es un error de prensa que ustedes hayan anunciado que las personas de más de 75 años vinieran, viniesen. ¿Ellos dijeron que fue un error de la prensa? De la prensa, que el señor médico que está allá me dijo. Es un error de la prensa que venga todo este montón de gente y si no están agendados, es decir, si estamos agendados pero no estamos confirmados, no lo puedo... Vos ya te agendaste, pero... No me agendé, mi marido también se agendó. ¿No te llegó el mensaje de... A mí no me llegó, a mi marido sí porque está en el rango de edad. Yo vine ahora con un chico especial, le rogué que tiene problemas pulmonares, le dije si no hay una condición especial para chicos especiales. Y no, 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 no señora, eso no puede ser, este es un chico especial. Es demasiado injusto que no nos quieran vacunar. Si sacaron un comunicado del hospital que había vacunado y que vengan a vacunarse, no puede ser que por el que no haya agendamiento. Mi mamá tuvo cáncer, tiene un riñón, no nos pueden negar la vacuna, hace 5 horas estamos acá. ¿Ustedes tenían agendamiento para hoy? No. ¿Solamente vieron el comunicado del hospital? Sí, solamente el comunicado. Acá está el comunicado. A ver, ¿puedo mostrarnos? A ver, por ahí viene la cuestión también del malentendido. Ahí está entonces. Pueden vacunarse, dice. Sí, ahí se ve en la captura de pantalla. Aprovechen, hay poca gente y a veces sus vecinos pueden ir directo o inscribirse en este contacto, dice. Ahí aparece. Estamos hace 5 horas, señor. ¿Qué puede ser? Yo no me voy a ir si mi mamá no se vacuna. Estamos cerca de conseguir el objetivo, porque es un premio lo que vamos a conseguir acá. ¿Y hace cuánto que estás esperando acá para atender en cuenta y el costo que te va a llevar? Hace dos horas. El director del hospital de Trinidad negó que hayan invitado a los mayores de 75 años a presentarse sin necesidad de un agendamiento. Al contrario, según dijo, es obligatorio que el adulto mayor haya sido notificado para presentarse a los vacunatorios. Pienso que son dos cosas. Uno, primero, también la avidez de las personas ahora por recibir la vacuna. Por eso muchos acudieron sin ser agendados. También otros que yo mismo vi también al recorrer, que estaban agendados para otros hospitales, sin embargo, preferían e insistían en vacunarse aquí. Yo recorriendo la fila vi gente que estaba agendada para el hospital de Barrio Obrero, para el hospital militar. Sin embargo, estaban en la fila acá. Yo les dije que no iba a poder ser vacunados. Sin embargo, igual permanecían en la fila. También les comenté el tema de que podían irse a la costa, una vez que fue habilitado ese vacunatorio también. Sin embargo, ellos permanecían e insistían en ser vacunados acá. Tal vez todos se guiaron por esa pequeña flexibilidad que dieron a la mañana y decidieron venir todos. Puede ser, pero la información también que salió en las redes sociales no es una información oficial. Siempre tenemos que estar viendo la información de la página del ministerio o del hospital. Las veces que yo escuché declaraciones de gente del ministerio de salud, en ningún momento dijeron que gente, personas no agendadas iban a ser vacunadas. Con las vacunas Covaxin y AstraZeneca recibidas este fin de semana, se espera inmunizar a 148.400 adultos mayores. Bueno, hasta hace un rato nada más todavía había gente en la cola esperando que se negaba a retirarse después de haber esperado tanto tiempo, sobre todo allí en la zona de Trinidad. ¿Cuál es el panorama a esta hora? El conflicto generado en esta tarde tuvo inclusive consecuencias complicadas con algunos adultos mayores que no querían retirarse. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes y a todo el equipo de 24 Horas. Vamos a hablar de esta situación y para entender qué fue lo que exactamente pasó. Primeramente, una difusión masiva a través del grupo de WhatsApp diciendo de que aquí había suficiente vacunas y también de que había poca gente. Y es por eso de que mucha gente que se inscribieron, pero sin embargo no tenían el turno, llegaron hasta acá. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error del hospital y también de los funcionarios? ¿Qué fue lo que permitió esta cantidad impresionante de gentes y se generara el caos de que permitieron, de que dieron una flexibilización en horas de la mañana y también a la tarde? ¿Por qué decimos esto? Para entender mejor, vamos a escuchar a continuación esta nota. ¿Todos están agendados? No, estamos todos registrados, pero no estamos agendados. Pero acaba de decir por la radio la viceministra de que hoy está permitido. ¿Estamos? Norma Velázquez, la doctora Norma Velázquez, de Barrio Obrero, del hospital, acaba de decir otra vez que es lo que están registrados. Por eso vinimos. Y ahora cambian otra vez y cambian. No es fácil movernos para que estén así bromeando y decidiendo cada minuto. Y nosotros estamos acá desde el mediodía. No, no sé qué vamos a hacer. Nos vamos, nos quedamos. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a intentar vacunarnos. Bueno, se quedaron estas personas para poder recibir la dosis de la vacuna aquí en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. Posteriormente, nosotros pudimos conversar con ellos, ya que se pudieron aplicar esa vacuna mediante la insistencia. Y esto fue lo que decían. Estamos 10 puntos y felias. Después de un año y medio que no salía, ahora estoy saliendo. Pero habrá que cuidarse mucho más igual. Ah, lógico, lógico. Cada día más tenemos que cuidarnos. ¿Ya se vacunó también? Ya, ya, ya. Adiós, gracias. Bueno, estas personas venían. Estaban ansiosas para poder ponerse la vacuna, a pesar de que no tenían turno, pero sí estaban registradas. Y aprovecharon esa flexibilización que se dio hoy para inmunizarse ya el día de la fecha. Muchas personas quedaron descontentas ante esta situación, ya que los que estaban en la fila tenían turnos para hoy, pero no podían seguir ingresando, ya que se prohibía de esa manera el ingreso a aquellas personas. Cinco de la tarde era y el director del hospital, Ocampos, decía que se tenía que cerrar las puertas porque ya no podían recibir a más personas. Y es ahí que comienza el verdadero conflicto y las personas que tenían a sus padres, a sus suegros, a sus tíos que traían en el auto. Y eran mayores de 80 años, se preocuparon, bajaron y encararon de esta manera al director. ¿Cómo va a ser semejante? Este chapucería, esto de permitir agendar a la gente, hacernos esperar desde las 2 de la tarde, ahí en el sol, en el calor, todo el mundo con calor. Y ahora nos dice que 5 o 10, oh, Tomás, no van a hacer. Esto es una vergüenza. Pero es lo que tenemos. No, es lo que tenemos. Ustedes son los responsables de esta situación y ustedes tienen que resolver ahora. No nos pueden decir, saben qué alegremente, vayan y vengan mañana. ¡Qué puta nada! Estamos, señor, desde las 6 de la mañana también, ahí. Y hay mucha gente todavía adentro para... Espera, ¿y qué importa eso? ¿El director es usted? Sí, señora. A las 2 de la tarde, un ratito. Yo presentaba mi renuncia y me iba de acá. Esto es una inutilidad demasiado grande. Yo me agendo otra vez. ¿Qué hago? Usted ya está agendada, puede venir mañana, señora. ¿Mañana qué hora? A partir de las 7, señora. Vamos a tener que chuparnos otra vez lo mismo, ¿verdad? No, señor. Hoy ocurrió mucha gente, como le estaba explicando a todos. ¿Y de quién es la culpa? De ustedes. Ustedes tienen que resolver, entonces. ¿Qué caso hubiesen dicho a la gente que estaba agendada que se le dé esa orden? Señor, mi papá no puede caminar por sí mismo. Y por eso le trajiste mi agendamiento para las 2 de la tarde. Está ahí mi auto y ahora me dicen que le voy a bajar UPA, en Caliro, como sea, pero le voy a bajar para que se vacune. Le voy a agradecer desde el fondo de mi corazón, señor, porque es inhumano, es inhumano lo que están haciendo con nuestros adultos mayores. Nosotros vinimos agendados, nos estamos viniendo de colado como vino un montón de gente. Y realmente fue inhumano todo lo que esperaron los adultos mayores aquí en el hospital de Trinidad. Una larga fila sin comer, sin beber agua, sin poder ir al sanitario y exponiéndose al calor y además a la aglomeración increíble que se produjo. No solamente en la fila, sino que dentro ya del hospital. Finalmente, varias personas decidieron retirarse de la fila y volver a su hogar. Y las personas que se quedaron en la fila se bajaron del vehículo, le hicieron caminar a sus padres que de repente no podían hacerlo. Algunos se subieron en silla de ruedas, llegaron, se vacunaron y se fueron. Aproximadamente 30 vehículos fueron los que se quedaron y de esos 30 vehículos se bajaron y vinieron caminando, ingresaron al hospital para poder vacunarse. Los que tuvieron turnos hoy y no pudieron vacunarse, decía el director Nick Ocampo, que mañana van a estar nuevamente recibiendo a esas personas a las 7 de la mañana, al igual que las personas que tienen turno. Ojalá que ya no haya esa flexibilización que hoy originó en este verdadero caos. Es así, un desastre total, una falta total de organización. Realmente una vergüenza que gente que haya sido agendada en el día de hoy haya tenido que retirarse sin haberse vacunado. Cuando en realidad todos sabemos que el tiempo tampoco sobra. Uno se organiza, la mayoría de los adultos mayores no pueden ir por sí mismos. Falta el trabajo, falta otras actividades. Esta actividad genera toda una expectativa el día de la vacunación. Muchos están inscritos hace 15, 20 días. Al fin les llegó la fecha. Y bueno, con toda la ansiedad que esta situación generó, también hubo problemas en varios lugares. No solamente allí en Trinidad, sino también en otros lugares en donde se tenía agendada la vacunación para adultos mayores que finalmente tuvieron que retirarse sin haber sido inoculados. Probaremos nuevamente mañana, Raúl. Gracias. Por último, nada más Mercedes, para cerrar este contacto, felicitar a todas las personas que vinieron y aguardaron en la fila y se vacunaron un verdadero ejemplo, esas personas adultos mayores. Es así, gracias. Y es muy importante respetar los turnos, sobre todo porque de otra manera se generan este tipo de situaciones. Vamos a hablar de lo que específicamente comunicaba el Ministerio de Salud, Pública y Bienestar Social. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informa que dicha situación se produjo debido a errores puntuales en los vacunatorios. Y no se trata de un proceder acorde a lo establecido para el proceso de vacunación. Sigue el comunicado diciendo que a partir de mañana se respetará rigurosamente el agendamiento establecido. Las personas que accederán son aquellas que ya han recibido el mensaje correspondiente en el celular que declararon al momento del registro. Reiteramos que la única vía para acceder a la vacunación anti-COVID-19 es a través del registro en la página www.vacunate.gov.py. Para verificar si la persona se encuentra registrada puede ingresar a la web, a la misma dirección, botón consultar registro, donde figura sus datos declarados. Es lo que emitía hoy a modo de aclaración y también para poder prever lo que se tiene preparado para el día de mañana. Si no estás agendado no puedes ir a ningún centro vacunatorio. Cuando te registraste, anotaste un número de teléfono. Allí te va a llegar un mensaje de texto en el que dice dónde te vas a vacunar y a qué hora específicamente. Solamente las personas que hayan recibido este mensaje pueden ir hasta el vacunatorio para vacunarse. De otra manera, a seguir esperando el mensaje. Bueno, ahora vamos a hablar del lado positivo de esta jornada de vacunación esperada por mucho tiempo por esta franja etaria que ahora está habilitada a vacunarse a los mayores a 75 años. Y los testimonios que logramos recabar en los vacunatorios eran de mucha alegría de parte de nuestros abuelitos, abuelitas que fueron ahí a vacunarse y también de mucho alivio. Y generalmente lo que vemos justamente en estos vacunatorios es que el grupo que va a vacunarse es el grupo que está informado, que no está, digamos, pendiente a estas alertas que surgen por WhatsApp, a información no confirmada y sobre todo de origen dudoso. Estas cadenas irresponsables que lastimosamente todavía se difunden. Vamos a escuchar antes de hablarles del tema de la efectividad de las vacunas, los testimonios de nuestros abuelitos que hoy acudieron a vacunarse. Tranquilo ya. ¿Querías venir a vacunarse? Sí. ¿Estabas preparándonos para eso? Para eso. ¿Qué le dice la gente? ¿No duele? Hay que tener miedo. No, no. Tiene que tener miedo. Vacunas igual no me da todo. ¿En dos? ¿En dos? ¿Es importante estar vacunado? Importante eso. Es importante. ¿No solo? Sí, ¿no? Solo yo. ¿Por acá? Por acá, cerca nomás. Ya me vacuné. Gracias. Muy bien. ¿Me siento? ¿Contento? Demasiado bien. Estoy contento. ¿Hay que esperar un ratito? Perfecto. Ahí está. ¿Qué le dice la gente que de repente tiene que ir a la vacuna? Y mira, realmente hay mucha gente que no se prepara para estas cosas. Esto fue una de las cosas demasiado grandes. No solamente para nosotros, para todo el mundo. Era un cambio muy violento que tuvimos. Porque eso realmente estamos... Y yo me sumo a que también con ustedes para que sea realmente una solución para toda la gente. Por lo menos alivianar por esta preocupación emocional quebranto que tenemos. Y también los que ya nos dejaron también. Es una prueba fehaciente de lo que estamos pasando. Muy bien. Sí, sí, quería venir. Que vengan a vacunarse. Muy importantes. Cuidarle a la gente. Hay que cuidarnos entre todos. Claro. De acá, del barrio nomás. Sí. No, vine con mi hija. Sí. Gracias. Espectacular. Pero usted hace una quinceañera. Estamos en paz. Desde hoy estamos en paz. Con un poquito más de tranquilidad. Gracias a Dios. Sí. Yo ya no veía la hora de vacunarnos. Ahí está también mi marido y los dos. Sí, sí. Así. Sí. ¿Ya se preparaban? Ya estaban ansiosísimos. 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 Y gracias, gracias por tener esta oportunidad. Porque muchos están yendo a Miami. ¿Qué te dice la gente que de repente está en casa, algunos adultos, que ya tienen la posibilidad y no vienen? ¿Ya no se desvieron? No, todas. 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 Nos avisamos. Tenemos un grupo y nos avisamos. Sí, 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 así mismo. Y tal relación es que se vacune. Es importante vacunarse. Totalmente, 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 estábamos ansiosísimos. Bueno, qué lindo ejemplo realmente. Para esto sí es útil un grupo de WhatsApp. Ahí para que la gente pueda avisarse y sobre todo pasarse la info de cómo inscribirse a través de la plataforma web y ser parte de, en primer lugar, recordemos, registro para recibir las vacunas. Entonces, siempre es importante remarcar que registro no es lo mismo que agendamiento. El agendamiento es el momento en que uno recibe un mensaje de texto con la fecha, hora y lugar para recibir estas dosis de la vacuna. Dicho sea de paso, tenemos que decir que la gente que está registrada a través de vacunate.gov.py recibe la información de efectivamente qué vacuna va a recibir al momento de ir a los vacunatorios. Es importante también remarcar y analizar todos juntos el nivel de efectividad y de seguridad de estas dosis que tenemos disponibles hoy día en nuestro territorio. Hacemos un rápido repaso por las cinco vacunas que están disponibles hoy en día en Paraguay. La Sputnik V tiene una efectividad del 91.6% para los casos leves y de 100% para los casos de hospitalizaciones y de muertes. Es muy importante remarcar ese 100% que se aplica a todas las vacunas. Vamos a la siguiente vacuna que es la de AstraZeneca. 82% de efectividad después de la segunda dosis. Recordemos, cada dosis que va a recibir un adulto mayor está especificado en el registro que figura ahí en la web del Ministerio de Salud. Con intervalos de hasta 12 semanas se da este nivel de efectividad para casos leves. Para casos graves es efectiva en un 100% para protección a los cuadros graves a los 21 días de aplicarse. Vamos a otra vacuna, la CoronaVac, que también está disponible en nuestro territorio. Ojalá que tengamos más de aquí en adelante. Tiene una efectividad de 50% para cuadros sintomáticos y de 100% para casos graves y también moderados. Para hospitalizaciones y muertes es preventiva en un 100% en cuadros graves. Vamos a la siguiente vacuna. Hacemos un rápido repaso. Es la Sinopharm, que tiene una efectividad de 79.3% a los 14 días después de la aplicación de la primera dosis. Y de 100% de protección a los cuadros graves a los 21 días. Vamos a la siguiente vacuna, que es la Covaxin. Bien, y con esto cerramos este resumen de las características de cada vacuna que tenemos aquí. 81% de efectividad después de la segunda dosis con intervalos de hasta 28 días. Y 100% de protección a los cuadros graves. La gente que todavía tenga dudas, vean esta cifra. 100%. Todas las vacunas disponibles en nuestro país tienen una efectividad de 100% para los cuadros moderados y para los cuadros graves. O sea que se estima que toda persona que reciba se puede estar ya salvando de una hospitalización o incluso un agravamiento muy severo de sus casos que eventualmente lleve a fallecimientos. Así que es muy importante recalcar esta información y buscar fuentes confiables. Estos datos los publican las revistas científicas y también los reviews de los laboratorios encargados de producir estas dosis. Muy importante, recordamos también cómo uno puede hacer para registrarse dentro del sistema de inscripción del Ministerio de Salud. Paso 1. Repasamos rápidamente el paso 1 que dice ingresar a la web vacunate.govcorta.py. El siguiente paso es hacer clic en donde dice registro de ciudadanía. Vamos al paso 2, por favor. Para ver donde dice registro de ciudadanía hay una ingresa y si tenés 60 años o más, el paciente que se inscribe debe hacer clic en este punto. Vamos al paso 3 para ver qué tipo de datos se pide. En primer lugar, ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento para corroborar precisamente que la gente que se inscribe es mayor a 60 años en este momento. Vamos al paso siguiente, al paso 4 para ver cuál es el siguiente punto para seguir con la inscripción. Hay que poner el departamento de residencia, el distrito en que ciudad no vive, también el barrio, el número de teléfono celular y acá están pidiendo reconfirmar el teléfono celular para que no tengamos errores de tipeo. Si uno ingresa en el primer cuadro un teléfono y se equivoca en el segundo cuadro para reconfirmar, obviamente el sistema te dice, bueno, verifique el número de teléfono para que sea confiable. Y es que a través de un mensaje de texto se va a estar enviando el aviso a los pacientes que ya estén habilitados a acudir a los vacunatorios. El paso 5, finalmente, en donde se debe poner el nivel de riesgo de los pacientes. ¿Presenta algún tipo de condiciones? ¿Recibe medicación? Vamos al paso 5 nuevamente, a la primera parte. ¿Sí o no? ¿Si ha recibido un trasplante? ¿Si tiene inmunodeficiencias congénitas o adquiridas también? ¿Incluso si recibe un tratamiento para otro tipo de cáncer? Y finalmente, en el paso 5 señala, declaro bajo la fe de juramento que los datos expresados son veraces y autorizo la publicación de mi nombre, apellido, número de cédula de identidad y también el estado de mi vacunación. Cuando uno hace clic en confirmar, finalmente se da este proceso de finalización de la inscripción. Es muy fácil, esto se puede hacer a través de un teléfono inteligente o a través de una computadora. La gente que quiera acceder puede acercarse a algún pariente, algún vecino, algún conocido para que pueda inscribirse. Recordemos, 100% de efectividad de todas las vacunas para evitar casos graves, hospitalizaciones y muertes. 100% de todas las vacunas que tenemos aquí en nuestro territorio. ¡Gracias!